que denominamos gestión del transporte en las empresas y gestión de flota en las empresas. Y normalmente, o lo que hemos hablado en estos dos días, está relacionado más sobre esfuerzos de las ciudades sobre el transporte público, pero realmente las corporaciones sin alguna regulación se están poniendo sus propias metas de reducción de emisiones y de cero emisiones. Y el camino es descarbonizar las operaciones de las empresas. Así podemos ver esto en múltiples giros de empresas, cuadrillas, empresas de reparto, empresas que quieren renovar sus vehículos para sus empleados, company cars. A veces son estos esfuerzos, como les digo, de las propias empresas. Pero a veces también, y uno de los casos más interesantes que he visto es en la bahía de San Francisco, en Silicon Valley, donde hay una regulación que establece que las empresas no pueden tener más de cierto porcentaje de sus viajes de empleados en vehículos individuales. Esto ha generado que las empresas de tecnología en Silicon Valley hoy tengan una flota de más de 1.300 autobuses, y estamos hablando de autobuses foráneos, para mover a sus empleados en un radio de unos 120 kilómetros. Esto quiere decir que las empresas, a la vez que quieren invertir, o digamos, tener unas operaciones descarbonizadas, también deben cuidar su flujo de efectivo. Y esto habla de una necesidad de nuevas soluciones de lease, que seguramente nuestros participantes van a hablar de esto también. Y no solamente es pensar en vehículos. Ahora, digamos, las necesidades de los empleados y de las nuevas generaciones no solamente son vehículos. Pueden ser scooters, pueden ser autobuses, pueden ser shuttles. Y para esto vamos a invitar a profundizar en este tema a Juan Morán, que es gerente de industria automotriz en DHL Soluciones e Innovación, quien va a moderar el panel de transporte y gestión de flota en los negocios. Gracias. Buenas tardes. Tengo el placer de presentarles a este panel que, en mi opinión, juega un papel muy interesante en el dinamismo que la industria mexicana en la gestión de flotas va a permitir que México compita con economías avanzadas o maduras, como la europea o la americana. Tengo el placer de presentarles a mis panelistas. Flavio, CEO de Daimler Freyliner. Un aplauso, por favor. Patricia, ALD, Directora Comercial de México. Y Miguel Peña, Element Corp. Me voy a permitir presentar brevemente un contexto de esta industria en el siguiente slide. Sí, por favor. No los voy a dejar parados todo el tiempo. La expectativa de este panel es generar en ustedes preguntas, dinámico, que esto sea enérgico, porque creemos que el mercado mexicano le debe dar un par de pasos más y queremos que ustedes, como auditorio, permitan que esto se genere una dinámica y un debate fructífero. La administración de flota, lo que deseamos es resemantizar la palabra. No es el alquiler, simplemente. No es manejar una flota y ya. Va mucho más allá en alcance. Nuestros panelistas hoy explicarán un poco más esto. Queremos enfocar en el contexto de los OEM, manufacturas, los fabricantes, y los gestores de flota. Paso seguido, queremos hablar de las clasificaciones. Existen vehículos livianos y existen tractomulas. Y por último, el alcance de estos dos actores dentro del mercado mexicano. Luego hablaremos de la situación del mercado actual. En la situación del mercado actual, vamos a partir de un ecosistema emergente hacia uno maduro, con una figura de precios mixtos y fijos. Esto lo hablaremos un poco más, pero explicar el contexto del mercado mexicano en este globo va a ayudarnos a interpretar un poco más las preguntas del panel. Y por último, incluyendo camiones, la propuesta de valor. ¿Dónde estamos hoy en día y qué necesitamos para dar el siguiente paso en la gestión de flotas? Entonces, me permito presentar, Flavio. Como CEO de Freightliner, ¿podrías explicarnos un poco cómo está el mercado hoy en día? Y para ustedes, como OEMs y FCMs, administradores de flota, ¿dónde está basada la propuesta de valor de sus empresas para sus clientes? ¿Qué tal? Muy buen día a todos. Mucho gusto. Mi nombre es Flavio Rivera, presidente y director general de Daimler Vehículos Comerciales México. Nosotros comercializamos en este país los vehículos de la marca Freightliner, vehículos pesados. En este sentido, nuestra propuesta de valor está sustentada fundamentalmente en tecnología, pero una tecnología que sea funcional y sobre todo que sea de beneficio para nuestros clientes en primera instancia, los transportistas. Esta tecnología promueve el desempeño del vehículo con una alta eficiencia. Por supuesto que también promueve un mantenimiento y activación del vehículo el mayor tiempo posible. Recordemos que un vehículo comercial es un bien de capital, es una inversión. Por lo tanto, la expectativa de nuestros transportistas es que ese vehículo se encuentre rodando la mayor cantidad del tiempo posible, de tal forma que ofrecemos vehículos altamente rentables en ese sentido, pero además también nuestra propuesta de valor incluye una amplia red de distribuidores a lo largo y ancho del país que permita precisamente dar ese mantenimiento necesario para la operación de nuestras unidades y, por supuesto, de las flotas. Así mismo, buscamos que todos nuestros clientes puedan tener oportunidad de hacer compras adicionales, de regresar con nuestra marca, de que sea una relación de lealtad entre ambos. Y para ello, también contamos dentro de nuestra propuesta de valor con un esquema financiero a través de una propia compañía en Daimler, que es Daimler Financial Services, que nos permite justamente apoyar a los transportistas. Todo esto se debe traducir en eficiencia, que a su vez sea trasladada dicha eficiencia hacia los clientes de nuestros transportistas. Y más adelante platicaré con ustedes un poquito más acerca de cómo la tecnología, particularmente de telemática, ayuda a generar esta eficiencia. Para el caso de vehículos ligeros, vamos muy de la mano, sin duda alguna. El tema de movilidad, como comenta Flavio, es fundamental. Entonces, la propuesta de valor, efectivamente, engloba la movilidad. ¿Qué se traduce en? Yo hago una administración de flota, sí, pero la importancia o el valor que genero es, por un lado, los servicios que llevo a cabo en el día a día, cómo los llevo a cabo, la cobertura que tengo, las negociaciones que se tienen. Y todo esto, evidentemente, impacta, se traduce a la información en descuentos, ahorros y movilidad de la flota, que es lo que estamos buscando en términos generales. Entonces, si hay un factor, como bien comenta Flavio, de tecnología, sin duda alguna, hay ahora más que nunca un análisis de información dentro de la administración de flotas. Y lo que se busca no es otra cosa que tener movilidad para los vehículos, entendiendo que esta movilidad es fundamental para la operación de nuestros clientes. Muchas gracias por el tiempo. Soy Miguel Peña, director de marketing y producto de Element. Bueno, ya Juan, nos hiciste el favor de dar la introducción de que estamos tratando de resemantizar esta parte de que es administración de flotas. La realidad es que estamos totalmente creyendo, desde el lado de todas las fleet management companies, que tenemos que hacer flotas eficientes, seguras, sustentables y sobre todo inteligentes. Son cuatro conceptos a lo mejor que vamos a estar tocando a lo largo del panel, que es nuestra promesa de valor como administradores de flotas. Tenemos que tener flotas que sean eficientes y inteligentes para que ustedes y todos los clientes que confían en empresas como nosotros, tengan la flota con la mayor usabilidad en el día a día. Lo mencionaba Flavia ahorita, el dejar un vehículo una semana provoca bastantes pérdidas económicas para los clientes. Entonces, es importante que esta promesa de valor se cumpla. Ese es nuestro trabajo y es por lo que velamos día a día. Gracias, Miguel. Retomo la palabra bienes de capital porque el ejemplo, en mi caso, es un avión. Un avión tiene que estar volando. Un veían de capital tiene que estar conduciendo constantemente. Tenerlo detenido causa un impacto altísimo en el PNL de las compañías. ¿Qué hace falta en este momento en el mercado mexicano para asimilar o maximizar y convertir eso que tú decías, Flavio, en esas eficiencias? ¿Qué está sucediendo hoy en día y qué hace falta? Bueno, déjenme dar un número que quizá nos dé el contexto de qué es lo que nos hace falta. En primera instancia quiero mencionarles que el transporte de carga en México está sustentado en alrededor, números redondos, a 145 mil empresas. Registradas en México tenemos 145 mil empresas de transporte. Sin embargo, el 80% de este número está en manos de transportistas de uno a cinco vehículos, es decir, lo que se denomina hombre camión. De tal forma que el mercado está muy pulverizado. Las empresas de transporte, esto implica que la administración desde el punto de vista flotas es compleja. Entonces, ¿qué hace falta? Sin duda, hace falta entonces una amplia compartir el conocimiento de lo que es una administración de flota. Hace falta que estos pequeños empresarios conozcan lo que es la eficiencia y conozcan cómo pueden trasladar los beneficios de una eficiente administración de flota a su cliente final, a quien busca el servicio de transporte. De tal manera que justo lo que necesitaríamos es generar esa conciencia de administración. Sin duda alguna, típicamente aquí en México y creo que a nivel región, Latinoamérica, el tema de la administración de flotas siempre ha sido concebido como propio dentro de las empresas. Y entonces, el comprar un vehículo y administrarlo dentro de mi propia empresa ha sido un tema cultural, así lo concebimos. Por lo tanto, el entender y tener la visibilidad y la claridad para ver la ventaja y los beneficios que brinda la administración a través de un tercero, los ahorros que implica la visibilidad, el benchmarking que puedes hacer, pues es fundamental. Ahora, también es nuestro deber, por supuesto, acercarnos con los clientes y empezar a platicar de uno a uno sobre estas ventajas para tener la claridad en los modelos que estamos presentando. Claro, es muy importante lo que dice Pati. En México, si quisiéramos resumir toda esta parte de que las empresas están queriendo hacer toda esta parte de la administración interna, lo que nos hace falta es que confíen en empresas de administración de flota. En realidad, esos son uno de los principales retos. Cuando tú les muestras los beneficios que das al ser tú el administrador, ¿por qué? Porque tienes experiencia, tienes todo el leverage ante todos los proveedores que pueden implicar una administración de flota, pues empiezas a mostrar ese tipo de ahorros y ese tipo de eficiencias que los vas llevando de la mano, con experiencia de muchos vehículos que pueden parecerse su operación. Es importante también que en México nos enfrentamos a retos en infraestructura, nos enfrentamos a retos tecnológicos muy importantes. Las empresas hoy día necesitan conectar los vehículos, empezar a tener más datos para poder analizar. Si tú tienes esos datos que son oro para las flotas, vas a poder eficientar la flota. Si no, no va a haber otra forma de hacerlo, más que internamente y teniendo esos tropiezos que te van a llevar a no tener estos ahorros. Estás tocando un punto muy interesante porque dijiste una palabra clave para mí. ¿Cómo ganas confianza con 150 mil actores, con una flota tan grande? Me decías de uno a cinco vehículos, esto es una carnicería de precios. Todo el mundo busca costo. ¿Cómo te diferencias cuando tú no puedes hablar de costo? Es decir, ese nicho de mercado se lo dejas a uno, pero tú, Flavio, no puedes hablar de precio. Ese no es tu factor de entrada. En ALD tú tienes diferenciación, en LM, no sé, telemática. ¿Cómo educas a un mercado como el mexicano para no hablar del precio como entrada? Y en actores pequeños. Bueno, es importante lo que tocamos ahorita. ¿Cómo cambiar esa conversación de precios? Siempre te dicen que cuando llegas a una conversación de precios, pues, lógicamente la vas a perder si no eres el más barato. Pero, en realidad, el tener un buen servicio, yo creo que es una parte importante de todas las empresas que ofrecemos este servicio de administración de flota, y OEMs, y todas las marcas que están en nuestra industria, el servicio es importante. La otra parte es que tú des un análisis consultivo. Cuando hablo de consultivo, es sentarte de la mano de los clientes, estar con ellos, entender su operación, saber qué están haciendo en su día a día, para poder dar una recomendación. Si tú no los conoces, en realidad, no tienes mucho que hacer. Y siempre hay que ser transparentes. La transparencia es importante cuando tú estás llegando a tocar a un cliente. Si no le vas a ayudar en algo, no le prometas cosas que no le vas a dar, como empresa, como administrador de flotas. Y ese es un mensaje importante para todas las empresas que estamos de este lado. La promesa de valor que entregas debe estar alineada a los servicios que tienes. Y es importante llegar a no una conversación de precios, sino una conversación volteándola de ahorros. ¿Cuánto te voy a ayudar a ahorrar y cuánto te voy a ayudar a eficientar de tu flota? Eso es, creo, lo más importante con lo que nos hemos topado dentro de esta industria. ¿Qué opinas tú, Pati? Sí, muy de la mano. Sin duda alguna, el tema de lograr brincar esta primera conversación de pesos y centavos a una conversación. Y yo creo que lo que platicábamos otra vez al principio, movilidad. ¿Qué estamos buscando como un tema de conversación? ¿Qué estamos buscando todos en este foro, en este summit? Pues movilidad, sin duda alguna. Entonces, esta movilidad que desean los clientes. ¿Por qué? Porque su operación lo demanda propiamente. Necesito traducirla en un entendimiento del negocio, sí, con la información puntual y precisa, para que encontremos las eficiencias, para que alineemos políticas, para que platiquemos como último factor el tema de pesos y centavos. ¿Por qué? Porque está implícito en esta conversación de movilidad. Porque si yo aseguro y estoy buscando genuinamente la movilidad de mis clientes, se va a traducir de manera natural en ahorros y en eficiencias. Bueno, en el caso de los vehículos comerciales, evidentemente es una inversión a largo plazo. Todas las unidades que son adquiridas están pensadas para un periodo de trabajo, en el cual a lo largo de ese periodo de tiempo deben de ser redituables, deben ser rentables. De tal forma que iniciar solo o mantener solo la conversación en temas de precios, definitivamente no nos da una visión más amplia y del total de la ecuación. El vehículo tiene como fundamento ser rentable en un costo total de operación, en el periodo de vida que el transportista ha definido dentro de sus ciclos de renovación. De tal forma que la propuesta es ver el contexto de todos aquellos elementos que lo van a llevar a ser rentable a lo largo de ese periodo de tiempo y no solamente limitarse en el precio inicial. Ese es uno de los factores, ese es uno de los elementos que en Freckliner nosotros hemos sido muy enfáticos con nuestros clientes en contribuir a definir cuáles son esas variables, cuáles son esos aspectos importantes que le permitan obtener la rentabilidad de su producto en el menor tiempo posible. Yo quiero aterrizar esto un poco más. Existen empresas multilatinas, multinacionales, mexicanas y demás, que han sido muy exitosas sin necesidad de invertir mucho tiempo y mucho dinero. Por ejemplo, ellos han logrado la fidelización a partir de experiencia del cliente. ¿Cuál es esa milla extra que ustedes recorren o ese alcance que ustedes, OEMs y gestores de flota, tienen que hacer para ese mercado entender que ustedes son el proveedor estratégico, no un proveedor de vehículos? ¿Nos puedes dar ejemplos? Sí, bueno, por supuesto, claro, Juan. El acompañamiento de nuestra empresa con el transportista va más allá de simplemente una relación comercial. Nosotros entendemos a la industria del transporte como más allá de simplemente el traslado de mercancías del punto A al punto B. Entendemos lo que está alrededor y compartimos con nuestros transportistas estas cuestiones para buscar que seamos asesores, no solamente vendedores. Por ejemplo, en el caso de la nueva regulación que entró en vigor el 1 de enero del 2019 para vehículos pesados, en cuanto a reducción de emisiones contaminantes, la NOM 044, nosotros estuvimos haciendo una serie de presentaciones y de paneles precisamente a nuestros transportistas desde el año anterior, en el 2018, precisamente para compartirles esta información y concientizar e informar cuáles eran estos cambios. Entonces, ese acompañamiento, en la medida que podamos tener ese acercamiento con las compañías, con nuestros transportistas, con nuestros clientes, sin duda es una ayuda, un apoyo que va a permitir agilizar la modernidad de nuestras flotas en México. Creo, sin duda alguna, este acercamiento que comentas es fundamental. El estar en el día a día, creo que en cualquier relación la confianza viene de este día a día, de estar presente constantemente con nuestros clientes, de conocerlos fundamentalmente. Y si bien es cierto que la confianza que se tiene al final del día tiene que estar respaldada por el servicio que brindamos, yo creo que parte fundamental es actuar proactivamente, estar sí de la mano del cliente, sí conocerlo, pero además anticiparnos. Esto que platicabas de, tenemos el conocimiento de nuevas regulaciones, por ejemplo, en el caso del arrendamiento, la normativa IFRS que se movió, que cambió la IFRS 16, que cambió de igual manera. Tenemos que anticipar, comunicar a nuestros clientes y actuar de manera proactiva en términos generales para tener esta consultoría, esta cercanía y este entendimiento, y que ellos verdaderamente encuentren, no un proveedor estratégico, sino verdaderamente un socio, un partner. Eso es lo que estamos buscando. Totalmente de acuerdo. Flavio dijo algo muy fuerte, es acompañar al cliente a lo que necesite. En realidad, la parte educativa que le tienes que dar al cliente sobre regulaciones, sobre tecnología y sobre todos los retos que implica el tener un vehículo en su flota, el que es un asset y el que le está provocando ganancias a la compañía, y también le puede provocar pérdidas. Toda esa parte educativa es importante. Y también llevar a cabo ese mindset de que debes de ser una empresa centrada en tus clientes. Centrarte en tus clientes es la parte más importante que debes de tener como apoyo, porque eres un partner de ellos, y los estás ayudando con algo que es el día a día. El mes pasado tuvimos cortes de gasolina en México, en bastantes estados de México. Ayudarlos a saber dónde están esas gasolinerías que sí tenían gasolina, fue una de las actividades que pudimos realizar como administradoras de flotas. La realidad es que el cliente perdía tiempo en ir a cargar sus vehículos, de combustible. Ahora, también esa parte de ser centrados en el cliente te lleva a que tus clientes te vean a ti como un fan. Como que yo quiero que mis clientes sean mi fan para que yo pueda llevar a cabo mi trabajo muy de la mano con ellos. Entonces, estar el día a día analizando y ayudándolos con la parte educativa creo que es importante. Y enseñarles que hay retos en la industria, y hay retos para ellos y también para nosotros. Es importante decirles que si tú les vas a hacer una recomendación a los clientes, la empresa te tiene que ayudar. Porque muchas veces tú haces la recomendación, se queda en la empresa, no se ejecuta. Eso provoca que a lo mejor se vea una táctica dispar, que no pueda llegar a ser totalmente llevada al día a día, a la operación. Que es lo más importante que tienes que solucionar. Como actores, cada uno de nosotros en las empresas vivimos retos de múltiples dimensiones. Suena muy bonito cuando decimos todo esto, pero ejecutarlo es otra cosa. De la idealización a las realidades. Existe una infraestructura tecnológica lo suficientemente avanzada para transmitir datos, en caso de telemática, para diferenciar. Existe una infraestructura vial, sólida, robusta, para vehículos, tractocamiones, que permitan la conectividad. ¿Cuáles son esos retos que ustedes enfrentan como OEMs y como FMCs en el mercado mexicano? ¿Cuál es el reto más grande que ustedes tienen? Flavio. Bueno, sin duda son varios los retos a los que nos enfrentamos hoy en día en el lado de vehículos comerciales, vehículos de carga. Y definitivamente el primero de ellos es la infraestructura carretera. En México no contamos con una infraestructura que sea lo suficientemente confiable para que el traslado de las mercancías se pueda realizar en tiempo y forma. Definitivamente también tenemos un déficit de infraestructura en comunicación. Prácticamente estoy seguro que todos los que estamos en este salón hemos vivido la desfortuna de que en un traslado entre carreteras perdamos una llamada por celular, sencillamente porque no hay recepción. Y entonces estamos hablando de telemática, estamos hablando de transmisión de datos, estamos hablando de medición, de operación del vehículo en tiempo real, cuando no existe esa infraestructura de comunicación para sostener esa relación con la unidad. Tenemos por supuesto también infraestructura carente para el descanso y para que los operadores puedan cumplir con la norma NOM 087 que establece claramente los periodos de descanso y los periodos de traslado. Esto se traduce evidentemente en una eficiencia y también en seguridad de conducción, de seguridad vial. Entonces, son algunos de los ejemplos de lo que podríamos identificar, más allá también de la carencia de operadores. De acuerdo a la Cámara Nacional del Transporte Canacar, que establece que entre 25 y 50 mil personas, operadores, hacen falta en este país. Y esto no es solamente un conductor. Hoy por hoy el conductor, el operador del vehículo comercial va más allá de ser simplemente un chofer. Al contrario, hoy es una persona administradora, hoy es una persona que protege el activo, es una persona que está al tanto de la transportación de la mercancía de la que está haciéndose cargo, etcétera. Entonces, esta preparación ha subido de nivel. Hoy es más demandante ser operador y por tanto también hay una área de oportunidad en el desarrollo de operadores, entre otros. Pero bueno, también aquí hay otros panelistas, por favor. Hablando de vehículos, de autos propiamente, creo que el reto sin duda alguna es el mismo. Por un lado, la infraestructura, platicábamos en otros foros dentro de este summit, de vehículos híbridos, vehículos eléctricos, de telemetría. Hace un momento hablábamos de telemetría. Entonces, debemos entender que, por un lado, ahora las flotas nos pueden brindar demasiada información muy puntual que debe ser analizada para poder traducirla en ahorros, en eficiencias dentro de nuestra operación. Y esto no es otra cosa que movilidad. Y por otro lado, también tenemos que empezar a platicar de lo que viene, la innovación, los vehículos híbridos y eléctricos que en ciudades como México, ahora tenemos aquí los patines, las bicicletas eléctricas, se vuelven parte de nuestra movilidad. Y los retos a los que nos enfrentamos es, nosotros debemos de pensar en la movilidad de nuestros clientes y no encerrarnos o no enfocarnos a solamente un vehículo como el auto. Debemos entender la movilidad verdaderamente como un contexto general. No hay nada que me han dado, decía el día de ayer Javier en su conferencia, en donde platicaba que hay que entender que no es solo el auto, tenemos diferentes escenarios de movilidad dentro de la ciudad y que no se trata propiamente ahora de inventarlo, sino de conectarnos. Y debemos empezar a platicar en conectarnos entre nosotros para brindar movilidad y solución de movilidad a nuestros clientes. Es importante. Creo que también un reto fuerte que tenemos en México es un reto cultural. Hablamos de movilidad, hablamos de vehículos eléctricos, hablamos de tecnologías limpias y no hay que olvidar que todo esto va a implicar la mano humana para poder movernos. Entonces, hay un reto cultural fuerte en nuestro país para poder adoptar todas estas tecnologías, para poder estar dentro de esa ola de servicios que van a surgir con la movilidad, como lo mencionó Patti. Y también es importante saber que, respuesta corta a tu pregunta de infraestructura, no estamos preparados ahorita ni en tecnología, ni en infraestructura carretera para poder operar un vehículo en una transportadora. Las carreteras en México son deficientes y no son seguras. Hay regulaciones que quieren normar, fatiga, cuando no tienes donde pararte seguramente sin que te pase algo. Entonces, hay que trabajar mucho como mexicanos y como latinoamericanos, yo creo, ya que esto es un foro de la TAM, para poder llevar a cabo este cambio de cultura y poder empezar, todos como industria, a empujar que estos retos tan importantes que es el análisis de datos, la conectividad de los vehículos, los vehículos eléctricos, empiece a ser un beneficio para todos los clientes en sus flotas. Y si lo ves a nivel regional, en cualquier vehículo que esté conectado, como medio ambiente, ya vimos una conferencia muy buena hace rato de medio ambiente, son cosas que están quedando de lado. Entonces, hay que cambiarnos desde el principio, aunque suene muy básico, pero back to the basics para poder llevar a cabo un buen despliegue de tecnología. Me surge una pregunta. Los operadores logísticos, tenemos un papel preponderante en todo este juego, pero es curioso que como operadores logísticos, tercerizamos la administración de nuestras flotas. En el caso tuyo, de Freyliner, tú das un paso más adelante, entrando a la diferenciación con servicios de logística. Los clientes hoy en día piden tiempo. Y en la alineación que teníamos, las preguntas que se hacen estos actores no son las tradicionalmente preguntas que se harían de ¿debo producir un vehículo o debo entregarlo? ¿Debo administrarlo y debo asegurar que se haga un uso óptimo del bien de capital? Sino, ¿cómo aseguro que entregue a tiempo? Tiempo hoy en día es un factor intangible, valiosísimo. Ustedes están entrando en el terreno de los operadores logísticos. ¿Cuál ha sido su experiencia? Y si hay complementariedad o hay un antagonismo, ¿cómo funciona? Esto desde el punto de vista de operadores logísticos. Y entre ustedes, tractocamiones y flotillas o vehículos livianos. ¿Cómo ha sido esa experiencia en el mercado mexicano? ¿Nos pueden contar? Bueno, en el caso de Freckliner, nosotros tenemos claro nuestro objetivo en el sentido de que, reitero, si la eficiencia de operación de una flota no se traslada en beneficio para el cliente que está requiriendo esos materiales y no se traslada en tiempo y forma, definitivamente entonces la tecnología no está cumpliendo su función. Nosotros, en nuestra marca, hemos apostado mucho precisamente por la eficiencia de los vehículos. Y quiero decir, una eficiencia mecánica, electromecánica, que permita tener un desempeño de bajo consumo de combustible, de alto tiempo de operación. Toda esa parte mecánica que es, diría yo, evidente. Sin embargo, hemos ido más allá, dado que nos queda claro que nuestros transportistas también son sujetos de una exigencia alta por parte de sus clientes. Y los clientes quieren entregas a tiempo, quieren entregas precisas y quieren entregas sin errores. Para lograr eso, hemos integrado en nuestros vehículos, y particularmente lo vamos a ver en el nuevo vehículo que estamos lanzando en México, el nuevo Cascadia, este año, justamente en este mes. Estamos integrando sistemas de telemática que le permitan al dueño de la flota, al dueño de la unidad, poder medir en tiempo real el desempeño del vehículo, no solamente la geolocalización, sino inclusive parámetros precisos de operación del vehículo, del motor, etcétera, consumo de combustible y demás. Esto en tiempo real, para que podamos generar por vehículo, por flota o por un grupo de unidades, inclusive, podamos generar una base de datos que posteriormente se filtre, se procese, y con esto le permita al transportista poder tomar decisiones y dónde reforzar sus operaciones. Esto traducido a decisiones, sin duda, le va a ayudar a ser mucho más eficiente en sus entregas. De tal forma que vemos en Freckliner nuestra contribución a la industria del transporte, no solamente como la entrega de vehículos de calidad y rentables, sino también nos unimos a esa cadena logística para hacer eficiente el trabajo de nuestros transportistas. Creo que no hay mayor diferencia entre la parte de camiones y vehículos ligeros en este sentido. Vamos de la mano entendiendo que para el cliente final, ya sea si un camión que entrega un producto o una flota comercial, una flota de vendedores donde tienes que cumplir con una cuota determinada, un número determinado de visitas, debemos de ponernos justo en los zapatos de nuestros clientes y entender que lo que buscan al final del día es la movilidad. Y entendemos que afortunadamente ahora los vehículos están buscando estas eficiencias per se en el propio vehículo. Y está de nuestro lado, sin duda alguna, a través de la telemetría y algunas otras herramientas y plataformas, el poder transformar toda esta información en una consultoría para nuestros clientes. Sin duda alguna, el tener claridad de esta información y traducirla en acciones concretas que nos lleven a eficiencias, a ahorros, repercute sin duda alguna en el resultado de la operación de nuestros clientes. Y eso es lo que estamos buscando, verdaderamente crear valor hasta el punto final. Sí, es muy importante. En resumidas cuentas, los datos son del nuevo mundo de todo. En realidad de todo, la vida se va a mover por datos. Y creo que el saber analizar esos datos, el poder comparar esos datos, es que puedes estar como transportista analizando tus datos, pero no sabes si lo estás haciendo bien o mal. Entonces, es importante que se crea una industria que empuje para que podamos compartir los casos de éxito. Eso no es malo. En las industrias, tú me preguntas cómo nos hemos topado con temas logísticos. Ustedes son expertos en mover mercancías. Por ahí escuché y leí que 8 de cada 10 cosas las toca DHL. Y hablando de cosas, ya esta mesa, hablando de cosas, es importante que el cliente se enfoque en su core business y le deje a las empresas que son expertas en administrar ese trabajo. En ese trabajo yo soy el especialista, yo te puedo ayudar y vamos a caminar de la mano y vamos a crecer los dos. Yo te ayudo a que tu flota esté utilizable y tú dedícate a tu core business que no es el de administrar la flota. Entonces, es importante que con consultoría podamos meter ese pensamiento en la cabeza de las personas que están en las empresas administrando la flota para que vean que es un beneficio en realidad y los vamos a ayudar a ser más rentables. Yo quiero cerrar el panel. Ya nos quedan 5 o 6 minutos y darle un tiempo al auditorio para que hagamos preguntas. Y es el e-commerce. El e-commerce hoy en día está atomizando el mercado. El e-commerce son pequeños jugadores que demandan muchas cosas. Quien sabe lo que demandan esas cosas son ustedes. Decías ahorita también, Flavio, que está muy atomizado con 150 mil operadores. Recuerdo Amazon que contrataba taxis en Estados Unidos para hacer las entregas en Nueva York. México tiene una infraestructura, en el caso de operadores logísticos, igual. Pero quien tiene la data, tiene el control. Ustedes tienen las herramientas y tienen el conocimiento. ¿Y cómo transferirían esto? Porque el e-commerce juega un papel fundamental. Y sharing, lo a última milla. ¿Cómo enlazo esta pregunta? Yo veo un boom en la demanda de vehículos en México por la última milla. Y la madurez del mercado de e-commerce en México va en el camino correcto. ¿Cuáles son sus pronósticos para los próximos años? Bueno, sin duda alguna, creo que si hay un boom, creo que va a seguir creciendo. Y respecto a si contamos con la tecnología o las herramientas para ir de la mano con los clientes que en este boom, por supuesto. Yo creo que ahora más que nunca, la administración de flotas versa sobre los datos. Bien lo decía Miguel, al final del día, antes, hace un par de años, cuando decíamos un fleet management, una administración de flota, era meramente transaccional. En realidad, no había un valor adicional tan claro como el día de hoy. El día de hoy, con todas estas herramientas que tenemos, que incluimos dentro de nuestra oferta de valor para las empresas, traducimos la información de manera muy puntual en recomendaciones, en eficiencias para la operación de nuestros clientes. Entonces, es parte, creo que para todos nosotros, es parte de nuestra propuesta, es un día a día que tenemos y también es lo que demanda el cliente al final del día. ¿Por qué? Como tú bien dices, este crecimiento natural te lleva a no solo buscar a un proveedor, sino verdaderamente un socio de negocios que te entienda, que se ponga en tus zapatos y que sepa cuál es tu expectativa y te pueda ayudar a cumplir tus objetivos. Es un hecho. Creo que pronósticos de 2019, 2020, vamos a seguir creciendo como país, como industria. No podemos parar esta máquina, no podemos ir para atrás. Es un hecho. Lo que te decía hace rato, cambio cultural es importante. Para poder crecer, tienes que estar preparado para el crecimiento. Entonces, estar preparado para el crecimiento implica muchas cosas. Y como empresa, como individuo, como lo que quieras ver a lo largo de toda esta industria, tendremos que llevarlo a cabo. Espero que sea un boom para la industria y para todos y que vayamos arriba, como todo. Bueno, la dinámica económica en este país nos ha mostrado que tiene esa tendencia. Sin embargo, lo que quisiera cerrar mi comentario es que nosotros, como marca Freakliner, estamos listos para atender esas necesidades del mercado y esas tendencias. Somos la única marca en este país que cuenta con toda la gama de productos, desde larga distancia hasta última milla, en sus dos configuraciones, vehículos convencionales y vehículos cab over. Así que para nuestros transportistas y socios de negocios, estamos listos para lo que el mercado demande. ¿Tenemos tiempo para preguntas? ¿Tenemos alguien en el auditorio que le gustaría hacer alguna pregunta a los panelistas? Uno a uno, por favor. Bueno, si les parece, me gustaría cerrar con lo que platicamos hoy. Tenemos dos actores, fabricantes de vehículos y tenemos administradores de flota. Tenemos un mercado maduro. Bueno, estamos en el camino. Hay retos. Son ambiciosas las expectativas de crecimiento. El mercado está demandando actores que sepan transferir ese know-how a sus negocios. Porque el éxito de esos negocios es satisfacer al cliente final. La última milla y el e-commerce juegan un papel importante. Las flotas de vehículos pesados en la maximización del espacio juegan un papel importante en la distribución y en la reducción del costo de la última milla. Me parece que fue bien interesante y bien fructífera esta discusión. Muchas gracias y un aplauso, por favor, para los panelistas. Gracias. 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 Gracias.